Muy buenos días. Vamos a informar desde Mérida, Yucatán, a todo el país. Desde luego vamos a iniciar esta conferencia en este día lluvioso con la intervención del ciudadano gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Él va a informar de la situación que prevalece en el estado de Yucatán en materia de seguridad pública también va a informar sobre la manera en que se está enfrentando la pandemia del COVID-19. Aquí en Yucatán en materia de seguridad pública son muy buenos los resultados, tanto por la actuación responsable del pueblo de Yucatán como del trabajo eficiente, perseverante, profesional del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, muy especialmente por el buen gobierno que está realizando, que está llevando a cabo el gobernador Mauricio Vila. Vamos a que él, repito, informe. Luego el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, va a informar David León. Y también por este mal tiempo, por este huracán de baja magnitud, pero que ha generado muchas lluvias en el sureste, va a informarles David León para que nos hable de la protección civil, lo que se está haciendo ya para garantizar que no se produzcan daños, inundaciones en los estados del sureste del país. Gracias. Gracias.